¡Suscríbete al canal! No me vuelvas a tratar así, no me vuelvas a engañar de amor No necesito tu crueldad para saber quién soy Soy tu escape de mujer, soy juguete de tu amor Yo soy un hombre que ha querido ser tu amigo, amante, jamás no poder Pero que llegues al extremo de quererme ver hasta mi orgullo perder Eso no puede ser Si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad Dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad ¿Y en qué papel que era este hombre, que no conoce maldad? ¿O es que por no tener nombre, no tiene derecho a amar? No me vuelvas No me vuelvas a engañar de amor No necesito tu crueldad para saber quién soy Soy tu escape de mujer, soy juguete de tu amor Yo soy un hombre que ha querido ser tu amigo, amante, jamás no poder Pero que llegues al extremo de quererme ver hasta mi orgullo perder Eso no puede ser Si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad Dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad ¿Y en qué papel que da este hombre, que no conoce maldad? ¿O es que por no tener nombre, no tengo derecho a amar? ¿Y en qué papel que da este hombre, que no tenía nadie? ¿Y en qué papel que da este hombre, que no tiene derecho a amar? ¿Y en qué papel que da este hombre? Gracias.